hola saludos bienvenidos a otro vídeo de messi borigua hoy venimos con un rico desayuno era poco dinero para este desayuno no se lo pierda venga por aquí mire este vídeo y mire este rico desayuno que tenemos en el día de hoy lo primero que vamos a hacer le vamos a prender la estufa fuego mediano luego de eso vamos a utilizar mantequilla esta mantequilla es la que a mí me gusta usted puede usar la que más le guste a usted lo que vamos a hacer le vamos a echar al sartén estamos aquí estamos esperando también que el sartén caliente y ya la vez que la mantequilla se derritió lo que vamos a hacer vamos a poner las salchichas yo estoy utilizando esta marca usted puede utilizar la que usted quiera la escogí porque es gluten free y porque son muy buenas también voy a poner varias salchichas aquí estoy haciendo la cantidad que voy a necesitar para lo que estamos aquí nada ahora lo que vamos a hacerle los vamos a cocinar por ambas partes y le voy a decir cuánto fue la ocasión de estas salchichas recuerden sé que ya yo las tenía en la nevera para que así no estuviesen frisadas la saque de freezer hacia la nevera y ahí las deja por una noche para que así estén desfrizadas y sea más fácil de cocinar este desayuno yo se los recomiendo mucho si usted tiene muchas personas en la casa si viene visita y usted quiere hacer un desayuno es fácil de hacer rápido y económico eso es lo mejor que tiene este desayuno del día de hoy se le di la vuelta este es lo que que estamos cocinando ahora le voy a dar la vuelta nuevamente ahora está jugando conmigo ahí le damos la vueltita lo que vamos a hacer los vamos yo lo que hago es yo personalmente le voy dando la vuelta sucesivamente hasta que yo los vea que están bien cocinados le damos la vuelta de nuevo ya como ven ya aquí está red y ya eso es darle esta vueltita ahí está ahí red y también vamos a darle la vueltita rápidamente por aquí cuidado que se quema ahí está tiramos para el medio yo lo que hago es cuando los saco de aquí los llevo un plato con servilleta que es lo que vamos a hacer en este preciso momento los voy a llevar de aquí al plato con servilleta y ya que sacamos la salchicha lo que hice fue limpiarlo con una servilleta de sartén luego de eso le vamos a echar mantequilla nuevamente la mantequilla ya como ven está caliente el sartén voy a darle un poquito de fuego lo que vamos a hacer es vamos a empezar a echar los huevos cogemos aquí ahí tenemos uno aquí tenemos el segundo aquí ponemos otro y el último luego de esto lo que voy a hacer lo voy a tapar le bajé un poco el fuego ya no lo tengo en fuego mediano lo tengo entre fuego mediano y fuego lento a la mitad y ahí lo vamos a dejar para que esos huevitos se cocinen bien chévere y eso queda de veras delicioso y este es el pan que voy a utilizar espero que lo puedan ver bien ahí es King Hawaiian mírenlo aquí es súper delicioso es dulcecito a mí me encanta esto es a gusto de cada quien si a usted le gusta la mantequilla usted le gusta yo por lo menos este es para mí a mí me gusta mucho la mantequilla luego de eso lo que vamos a hacer vamos a prender el fuego fuego mediano esperamos que caliente un poco el sartén mientras el sartén calienta voy a retirar la tapa y ahora lo que vamos a hacer vamos a separar aquí los huevos lo mejor posible que pueda no importa el tamaño que quede tú más o menos vas buscando ahí la formita luego de esto lo vamos a llevar al plato si usted lo quiere más cocido lo que tiene que hacer es le da la vueltita y lo cocina por el otro lado yo por lo menos le pongo la tapa lo cocino y cuando lo voy a que está ready así así me lo llevo para el sándwich y aquí lo que estamos haciendo llevando el pan con mantequilla y el sartén y ponemos dos más verificamos ya los otros allá le falta recuerde seguir verificándolo ya para para mi gusto este está bien mire qué bonito quedó este ya debe estar ready también eso es así los vamos a llevar al plato pero vamos a seguir poniendo más pan para poder comer toditos miren que voy ahhh me mareas merecen esto miren no hay que ser chef para ser cocinero suele tener las ganas de cocinar y el interés y ahora lo que vamos a hacer le volteamos ponemos el quesito por aquí le ponemos la salchicha por aquí luego le ponemos un huevito aquí tenemos ya el otro pancito y mira como quedó eso luego de eso una plastadita leve recogemos y para el plato vamos a voltearlo para que no se nos queme ponemos ahí vamos a bajar el fuego ahora vamos a llevar la salchicha aquí llevamos otro huevito vamos a comer la salchicha mejor ponemos el huevo ahí luego de eso pancito retamos y así es como va quedando este rico desayuno del día de hoy que ustedes creen ponemos aquí ponemos la salchicha luego ponemos el huevo yo le voy a poner dice ketchup pero esto es mayo ketchup miren ahí tengo mayo ketchup cuidado con esto ahí aunque caiga pasarte le ponemos mayo ketchup pongo por aquí está caliente tengan cuidado aplasto aquí y este es para mí ya regresamos con el plateo y la probadita lo más malo de esta receta ¿ah? ¿quién dice yo? ¿ah? vamos allá y así fue como quedó el desayuno del día de hoy espero que lo hayan disfrutado espero que lo puedan ver bien ahí ¿ah? ¿cómo quedó eso? miren y esto aproximadamente me tomó ¿cuánto? 6 hamburguesas 15 minutos por mucho nada lo que vamos a hacer ahora vamos por la probadita que es lo que a mí no me gusta la probadita y miren ¡ah! ¡hmm! 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 si no te chupas los dedos no vale eso es todo espero que lo disfruten espero que lo hayan podido ver bien miren eso mira vamos a ver ¿la pueden ver bien ahí? miren como quedó eso mira espero que lo hayan podido ver bien esto es un rico desayuno que te puede salvar la vida en cuestión te llega una visita mira tiene esa cajita ahí la puedes tener en el freezer también yo la puse ya en la nevera porque ya la iba a preparar para el día de hoy ya yo sabía que la iba a preparar pero si la tienen en el freezer la saca descongela rapidito la metes en una espatulita la saca la ponen en el sartén y se cocina súper rápido luego de eso no te toma nada de tiempo hice unos huevitos fritos como vieron ahí le puse queso mantequilla el pan caliente el pan rápido y sencillo fácil listo y con esto ya yo me voy despidiendo en el día de hoy espero que les haya gustado esta receta gracias por estar aquí acompañándome que pase un bonito día atardecer o anochecer muchas bendiciones en el día de hoy que estés viendo este video de parte de Messi Borigua saben que hicimos hoy un rico desayuno espero que lo hayas disfrutado que hayas disfrutado este video y si les gustó este video los espero en el próximo video hasta la próxima bye bye